En armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sion porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. En esta hermosa mañana vamos a inclinar nuestro rostro, cantando aquella alabanza que dice Amarte solo a ti, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga. Sin duda, yo creo que en esta mañana está haciendo una transmisión en Producciones Ambrosio. Buenos días, buenos días a todos los hermanos en esta hora de la mañana, pues estamos acá en una transmisión más directamente cristiano, pues ya saliendo de otras transmisiones que hemos hecho, pues acá nos ubicamos en el Castillo Siete Camino del municipio de Coletenango, donde estamos llevando esta transmisión con nuestros amados hermanos acá, ya que están en una inauguración donde ellos han logrado un proyecto de agua potable. Saludos cordiales. Compartan esta transmisión, envían sus saludos, envían sus comentarios en esta hora de la mañana. Producción de San Ambrosio, les saludo en esta hora de la mañana, donde acompañamos a mí al grupo de la Iglesia Príncipe de Paz de la Aldea Chamol, donde ellos están acá para poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludos cordiales. Gracias por estar con nosotros, compartan esta transmisión a través de Producciones Ambrosio, donde el personal podrá leer sus comentarios, sus saludos y podrá enviar donde quiera que usted se encuentra, donde quiera que usted está visualizando en esta hora de la mañana. Saludos cordiales. Gracias por estar con nosotros. Comparta esta acción de gracias a Dios por haber logrado sus proyectos. ¡Gracias por estar con nosotros! 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 ¡Gracias por tu preciosa sangre ahora manifiestate en la vida de cada uno en el corazón aleluya bendito dios gracias hijo y espíritu santo amén si amén así entonces ya para poder seguir adelante yo creo que ya viene el tiempo con nuestro hermano director de este programa y el hermano con nosotros en esta hermosa mañana en gloria al señor aleluya buenos días a cada uno de nosotros amados hermanos vecinos derecho de paso yo creo que todos seamos bienvenidos gloria al señor para dar inicio a nuestro servicio hoy en esta hermosa mañana gloria al señor aleluya porque estamos en una acción de gracia dan de gracia a dios porque porque ya está el vital vique de con los vecinos del caserío siete camino con el tenang o el tenang así es va entonces vamos a cantar o himno canto de gratitud saludos coreales saludos a mi estimado hermano carlos darinel mendoza gracias por estar con nosotros gracias por compartir en esta hora de la mañana saludos cordiales a mendes mendes dice dios les bendiga a todos y gracias saludos cordiales a belisario pérez gonzález dice saludos hermanos dice buena transmisión dice gracias saludos cordiales a esteban reynoso gracias por estar con nosotros también saludos ¡Gracias! 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 Y para seguirnos adelante, amados hermanos, en este momento, voy a dejar tiempo con nuestro hermano que trae adicción de los himnos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Por el agua, amados hermanos, y Dios les bendiga a cada uno de los hermanos del pase de permismo. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidos aquí en este lugar. Siéntense contentes, felices en este momento. Gloria a Dios. Aleluya. Palmas a Dios, amados hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a cantar unos cantos. Vamos a cantar este precioso canto así. Al que hizo tierras y tierras y hermanas. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Porque se decía, vamos hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Capítulo 104, verso 10, hasta llegar al 15. Lo vamos a leer bajo los tres divinos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todos los bestias del campo. El corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustente la vida del hombre. Dios bendiga su palabra y el tiempo sigue con el director del servicio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, para seguirnos adelante, vamos a escuchar los signos con los grupos. Con ustedes siempre, hermano, en este momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.